La reunión extraordinaria de los ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR se llevará a cabo este sábado en la sede del organismo a partir de las 14 horas. La agenda de temas incluye la presentación del informe del último viaje a Caracas de la Comisión y además el análisis de la reciente orden ejecutiva emitida por el gobierno americano al considerar a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional y política exterior de ese país.